A mí me ha alegrado bastante la participación de Leonel Fernández y los discursos que ha asumido en estos días. ¿Y por qué, muchachos? Me ha alegrado bastante. ¿Ustedes recuerdan cuando yo dije en la cuestión de las primarias peledeístas que ese aliado momentáneo que iba a tener Luis Abinader por un zorro político no buscaba más que nutrirse de votos en un momento en que él se había convertido en un entelequia fuera del PLD y que demostró que su salida no iba a derrumbar ese partido y que siguió siendo el PLD? Y que ese aliado momentáneo, después que se alimentara, se iba a erigir y su discurso tiene dos características. Primero, trazó una línea de Pizarro, queriéndose consagrar como el líder de la oposición que él no es. Porque Danilo está callado, no ha sacado la cabeza. Y nadie está en elecciones, solamente Leónel que está en política mañana, tarde y noche, 24, 7, 365. Los 365 días del año, 24 horas, 7 días de la semana, los 30 días del mes. Y lo otro es queriendo criticar al gobierno para decir que él está ya separando la línea de Pizarro porque él es el serio, él es la oposición y él no está con el gobierno de Luis Abinader cuando todo el mundo sabe que acudió a unas elecciones aliados a nivel congresual y municipal para nutrirse de votos y por eso tiene él ahí 7 senadores y tiene diputados y síndicos. Y por eso, con los tribunales que él blindó, desde que se montó en el poder en el 96, consiguió que sin serlo fuera declarada la segunda mayoría en el Senado y sobre todo partido mayoritario por el que está recibiendo 252 millones de pesos, 21 millones de pesos mensuales. Pero lo importante de todo esto es que yo le dije a Luis que eso le iba a pasar y es bueno que eso le pase para que sepa que en política a los que hay aliados circunstanciales y que no hay amigos y sobre todo que a la hora de la verdad usted solamente está contando con la gente que usted está maltratando, las bases que en este momento están pisando sus funcionarios, aquellas bases a las que el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, dijo que cuando usted daba una orden a un funcionario, el funcionario le sacaba la lengua y que lo dejaban esperando. Esa misma, esa misma base a la que el senador, provincia de Monteplata, mi amiguito El Torito, ¿qué dijo El Torito? Nos sentamos en un despacho y un funcionario nos deja esperando 3, 4 horas y al final no nos recibe y se burlan de nosotros y los que sus propios diputados han dicho que se ha olvidado de su base y de esa inconformidad que existe. Con eso también lo que se está buscando es que usted sepa que el romance con esos 20 partiditos aliados, porque con el sistema que tenemos nosotros, fraudulento, que surge para evitar que Peña Gómez sea presidente y se genera la famosa creación de la segunda vuelta por el fraude que le hicieron en el 94 cuando el PLD llega al poder del Frente Patriótico con Joaquín Balaguer en el 96 y producto de ese acuerdo, Peña Gómez se disgustó y se iba. Se había dicho que era con el 45 más uno de los votos. Y ese era el acuerdo que habían firmado, pero como Peña Gómez era un hombre bien intencionado, por no decir un pendejo del punto de vista de estratega político, además de que Joaquín Balaguer le dijo que él cogía los primeros dos años y después los otros dos tú, sabiendo que eso no iba a existir y reconociendo el fraude que había, por eso decidió acortar para entrar entonces en el negocio para dejar a su sucesor y su alumno más aventajado, que no es alumno de vos, Leonel, de Balaguer, que debiera estar preso por todo lo que le ha hecho a este país que ya yo he numerado. Yo enumeré 12 de los primeros escándalos. Después de un momentito le paso la llamada. Después de un momentito, déjeme terminar el análisis. Le voy hasta a colgar, le voy hasta a colgar, me van a disculpar, me van a disculpar, le cuelgo para yo terminar el análisis. Desgraciadamente. Porque inmediatamente usted me llamó, perdí el hilo. Por suerte, decía. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué no se ve y no se escucha? Sí, sí. Sí, ¿por qué? Sí. ¿Para qué? Le estamos escuchando, dígame, ¿para qué? Dígame. Sí, ¿para qué? Dígame. Eso es, como esos son allegados de Leonel, esos millonarios, bailaron con Leonel y con Danilo durante 20 años, él no lo sabe. Está haciendo eso, para que este sea un mal gobierno, este gobierno, y que no piensen en mal gobierno de PRM. Eso es lo que sucede. ¿Cómo que un senador o un diputado esté esperando en un departamento de funcionarios tres horas, como usted dijo? Adiós, pero venga acá. ¿Y qué relajo es este? Eso tiene que ser que son enemigos del mismo gobierno. Bien, déjenlo ahí ya, porque pierdo hasta el objetivo de mi comentario. Por decencia lo pasé. Pero yo les suplico siempre que dejen que yo, para que aprendan, que yo haga el análisis. Y después del análisis de cinco minutos de ustedes participan. Porque pierdo el hilo. Lo que le iba diciendo, que es la parte más importante, que no es solamente que se consagre como el líder de la oposición y las conversaciones que José Francisco Peñaguaro, con los 20 partiditos que fueron aliados, hay 27 reconocidos, al PRM, que dirigía, o que dirige José Francisco Peñaguaro en esa coalición, tuvieron una conversación ya con el PLD y Danilo. Y se está convocando a una reunión, no como dijo a través de él, de Pedro Domínguez Brito, el hermanito, el que dirigía la asociación de ajedrez, que está aspirando siempre a la sindicatura de Santiago y que no lo han dejado avanzar en su casa, una cosa que me resulta hasta extraña y que fue públicamente dicha, entre ese grupito de partidos, Danilo y Leonel. Porque Leonel sabe que a través de la PUPU, él no va a poder ser presidente de este país. Si Juan Bosque era un titán, le tomó 18 años sacar 18 mil votitos en su primer intento. Y que Leonel recuerde que cuando fue vicepresidente, candidato a la vicepresidencia, que no lo conocían ni los perros, se chicharró en ese mismo partido. Él lo que pretende es que en ausencia de un liderazgo con un Danilo que no saca la cabeza o por vergüenza o por miedo y con candidatos que no prendieron dentro del PLD. Porque el único que hay que no es del agrado del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana es, aunque le duela, José Martínez, Atahualpa del Orbe, allá el síndico de Santiago. Porque ni prendió Melanio Paredes, ni prendió Domínguez Brito, ni prendió Andrés Navarro, el ciclón Navarro, porque todos tienen cola que le pisen, ni prendieron ninguno de los demás candidatitos. Ustedes saben que el Penco fue una situación coyuntural porque el Penco ni siquiera sabía dónde estaba parado. Para que mañana él quiera volver a consagrarse como el gran líder del país y ser el candidato del PLD junto con la PUPU. ¿O la PUPU, cómo se llama? La FUPU, la CUCU, ¿cómo se llama? La Fuerza del Pueblo, la cosa esa. Eso es lo que pasa. Y entonces, ya viene a ver que tenía, parece, la visión nublada, que no escuchó, se está dando cuenta, que la primera y única voz opositora que tiene es el amiguito con el que fue aliado coyunturalmente a estas elecciones presidenciales, congresuales y municipales que cumplieron ahora un año. de la que un muerto, él recogió un cadáver político que por sí solo, sin alianza, no hubiese sacado un solo senador. Y tenemos nosotros que estar chupando las figuras como Félix Bautista todavía. Y tiene el hombre seis senadores más. Qué sé yo cuántos síndicos, qué sé yo cuántos directores del distrito, qué sé yo cuántos diputados. Y por eso ustedes vieron que por primera vez, después de estar apoyando todas las envergüenzadas, barabasadas y rasterías dentro del Congreso, se retiraron para no apoyar el nuevo estado de emergencia, porque eso constituye una aberración ya tanto tiempo, el pueblo cerrado, la quiebra de la economía. Y se retiraron los diputados, y se retiraron los senadores de la PUP, del Congreso, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. También trazando su línea de pizarro para que él sepa, para que usted sepa que usted va a enfrentarse a un zorro político que dentro de su propia alianza le iba a hacer a usted oposición porque ya tiene recursos, ya tiene gente, y está solo caminando, no habla nadie del comité central, del comité político del PLD. El nuevo secretario general, Charles Mariotti, habló y pareció un filósofo, un idiota hablando, nadie entendió lo que dijo, hablando muchísimo disparate. Que hasta el secretario Reynaldo Párez Pérez, pero muchacho, aterriza, porque tú no aterrizas hablando. Y está solo. Y él sabe que con la crisis que hay económica, y no como él explicó, porque Leonel le explicó de manera errónea, porque no conocía las cifras real, no son 12.500 millones de dólares que ha tomado el actual gobierno. En el año que lleva Luis Abinader ha tomado 18.500 millones de dólares, dice el Banco Central. Y no es a un ritmo de 300 millones de dólares, como usted dijo que estaba. Es a un nivel de coger mensual, 350 millones de dólares. Nadie aguanta eso. Y no 350. 450 millones de dólares. Si usted hace así, un ejercicio pequeño, para que yo no quiero equivocarme, porque yo no soy matemático, yo me voy a esta mata burro, y usted hace así, 18.500. Y usted lo divide entre 12. Eso le va a dar a usted 1.541 millones de pesos. Si usted lo divide eso, oye, pero el hombre está cogiendo más de 50 millones de dólares semanal. Eso es una cosa que no hay quien lo aguante en este país. Eso no lo aguanta este país. Si usted, y yo lo que soy es un simple abogadito de primera, multiplique eso, que él siga con ese ritmo. De esos 18.500. Si usted multiplique 18.500 por 4. Oye, estamos hablando que él solo estaría endeudando con 74.000 millones de dólares el país. Más que todo el gobierno que iniciaron la República Dominicana hasta ahora se ha endeudado. Porque se estaba hablando que la deuda acumulada que le dejaron a él era sobre unos 50.000 millones de dólares. Óyeme, y en cuatro años llevar él solo, a ese ritmo. De no llevar ese ritmo para cambiarlo a partir de enero, tiene que venir del 2022 con la reforma fiscal y tributaria. ¿Usted sabe qué implica eso? El encarecimiento de todo. Grabar con nuevos impuestos hasta lo que no está grabado y crear la base de esos nuevos impuestos. Eso quiere decir que a partir de enero del año que viene, el pueblo dominicano va a estar, como dice el refrán, con candela, puya y jorqueta, hasta el diablo sudamanteca. Nos va a llevar el mismísimo que nos trajo a nosotros. Y ese romance, cuidado Luis, si no llega, cuidado con abril del 84, 24 y 25 de abril, de Sábado de Blanco, cuidado si te va antes de tiempo. Y lo dejo ahí. Mucho cuidado que ya trazaron la línea de pizarro y te están por hundir tus propios aliados. Y ahorita cuando tú no tengas la base de tus partidos, empleadas y aliadas a ti, pasen buenas noches. Los ricos, a los que tú estás protegiendo y estás poniendo, ¿tú crees que te van a salir a defender? Son los mismos que te van a quitar el apoyo, como se los quitaron a Hipólito, como se los quitaron a Lionel, como se los quitaron a Danilo cuando se determinó. Y buscan otro gallito. Cuando viene a tu propio partido, te buscan ahí el favorito de los vicini, que es el muchachito de turismo, ¿cómo se llama? El cosito este. David Collado.